Fíjense lo que ha ocurrido hace escasas horas, precisamente en el kilómetro 56 de la M50 a la altura de Leganés. Dos ladrones consiguen darse a la fuga tras haber perpetrado un robo en el Centro Comercial Parque Sur. Uno de los ladrones, cuando la Policía Nacional los retiene, consigue escapar e incluso mientras otros coches circulan por la autovía, consigue salir corriendo. Sin embargo, la Policía Nacional finalmente detiene a estos dos ladrones, los 2% de origen español, y tuvieron que ser además trasladados a centros hospitalarios. Y nos vamos ahora hasta Indonesia, porque si recuerdan, ayer hablábamos de lo que ocurrió entre la afición de los radicales del Racing de Santander y del Málaga Club de Fútbol. Pues bien, la violencia llega al deporte y lo ha hecho en Indonesia, donde en este estadio de fútbol 174 personas han fallecido tras varios disturbios. Es un centenar de heridos los que hay. La FIFA, por su parte, ya ha emitido un comunicado declarando y condenando los hechos ocurridos. Y si mañana van a coger el transporte público, sobre todo el autobús de la MT, que sepan que durante toda la semana o durante todo el día, mejor dicho, mañana, lunes, va a ser gratuito. Con ello, el ayuntamiento, el consistorio, pretende fomentar la movilidad sostenible. Así que durante el lunes, mañana, ya saben, toda la jornada la tienen gratuita en los autobuses de la MT. Seguimos pendientes de la actualidad y de cualquier última hora aquí en Madrid Directo.